Yo le contaba a Alberto que pretendo que habléis vosotros. No es una entrevista, os he hecho muchas a los dos, sobre todo a ti. Pero hoy me gustaría que hablaseis vosotros. Yo os pincharé algún tema, pero los temas salen solos. De hecho, ahora estabais hablando. Y mi intención es grabar esa conversación. A ver lo que vais a decir que se está grabando con dos cámaras. Sí, es que claro, tenemos que empezar a censurar un montón de cosas. No, estábamos comentando al final situaciones, ¿no? Yo ahora, ves un poco y ves el ciclismo. Como ya, desde que has dejado la alta competición. Y le comentaba, ¿no? A él, él está ahora en la edad en la que tiene que dar el máximo y sacrificarse. Pues los 12, los 15 años o los 18 o 19, que esté de profesional. Lo que él luego decida. Para luego, en cierto modo, pues tener la vida de lo mejor manera posible encarrilada, ¿no? Entonces, es importante porque hay veces que hay corredores que a lo mejor en vez de dar el 100%, no dan el 100%. Y es eso, aunque bueno, estas palabras que, por ejemplo, le estaba comentando yo a Enric. Sin siquiera comentárselas sé que él da el 100% y que tiene las ideas muy claras, ¿no? Al final, se le ve, pues, cómo se cuida, por cómo está de fino en cada competición. No simplemente en la Vuelta a España, sino desde la primera carrera. Con detalles como en la Vuelta al País Vasco, donde ganó esa etapa una vez que quedó descartado para la general. O sea, no está perdiendo el tiempo. Así es, desde pequeño, bueno, me han enseñado, me han dicho que, como dices tú, son 12-15 años de carrera y que, bueno, que aparte de disfrutar, tengo que dar lo mejor de mí y para que después, pues como dice Alberto, tener la vida encarrilada y poder disfrutar de la familia, de los amigos y de, bueno, un poco de todo lo que ahora no puedo disfrutar como la gente que no es ciclista hace. Yo le comentaba, ¿no? Y le decía, ya había momentos en las concentraciones, en carrera, pues, en carrera no, en carrera estás metido ahí, pero sobre todo en concentraciones o estás en casa y que estás ahí y que no puedes abrir el armario de los bollitos o esas botellitas de vino que tienen tan buena pinta y no podías tocarla, ¿no? Porque decías, a ver, venga, vale, estoy renunciando a ello, pero es para sacrificarme al 100% para tener resultados al 100%. Digo, luego ya llegará, ¿no? Y claro, eso también ahora te permite, pues, disfrutarlo de una mayor manera, esas pequeñas cosas, porque al final, yo no sé cómo hará Enric, pero yo me pesaba tres veces al día, ya porque lo cogí de costumbre. Sí que es verdad que con la edad de Enric, claro, es que Enric, son edades muy diferentes. No tenía tanta obsesión con el peso, pero los últimos años me pesaba por la mañana y me pesaba por la noche e incluso después de entrenar para ver un poco cómo iba evolucionando el peso. ¿Tú te pesas mucho también o no? Intento pesarme cada día. Normalmente lo hago, en invierno no. En invierno dejo la báscula en la habitación de al lado por no verla. Pero sí que es verdad que en verano, cuando tengo que estar en forma, intento siempre estar en mi mejor peso. ¿Y cuánto peso llegas a coger en invierno? Bueno, estoy con 66. Cuando empecé la vuelta estaba con 62,5, 62. Son 3,5 o 4 kilos. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Está bien, está bien. Ya verás como dentro de 6 o 7 años, eso de dejar la habitación en la báscula en la habitación de al lado, la vas a poner por lo menos en el pasillito que está en la entrada. Y dirás, a ver, y ya te llegara un momento y dirás, a ver, me voy a poner un límite, me voy a poner el límite en 70. Si no al tiempo, ya verás, tenemos que hacer esta entrevista de nuevo, es de 8 años. Y ya verás, a mí me pasaba, el metabolismo lo tenías súper acelerado cuando eras más joven. Y claro, no cogías casi nada de peso y luego aparte te ponías a cuidarte y pum, lo perdías rapidísimo. A medida que pasaban los años, el mayor sacrificio para mí, con diferencia, o sea, por encima de todos, sobre todo los últimos 5 o 6 años, era siempre el peso, para poder llegar a estar como, como decimos nosotros, como una cuchilla. No, sí que es verdad que ahora cuando, yo qué sé, si llego a la concentración con un kilo de más, en 3 o 4 días que hacemos entrenos un poco largos, sí que en nada baja, se ha bajado solo. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo dices tú en unos cuantos años, a ver si... Ojalá, ojalá te cambia, pero por lo general, por lo general suele ser, suele ser así, ¿no? Pero bueno, al final también vas cogiendo experiencia, viendo que te funcionaba bien para perder el peso, que no te funcionaba bien y vas viendo un poco, un poco todo. También es verdad que vosotros ahora, cuando pasáis a profesionales, pasáis mucho más evolucionados que cuando pasaba yo. Al final ya hay corredores, ojo, tienes en tu caso a, que ha sido campeón del mundo juveniles, a Benepoel. Claro, saben manejar vatios o no tal, y al final, claro, vas ya un poco más sobre terreno conocido a la hora de ver qué nivel puedes tener. ¿Qué os parece, ahora que dices eso, Alberto, tú siempre te has identificado como un... Digo de tractor no, pero no a favor de que haya potenciómetros en carrera, siempre no lo has ocultado. ¿Tú qué opinas, Enric? ¿Te gusta mirar luego tus registros, que se siga en carrera cada vatio que gastáis? ¿Tú qué opinas? Yo soy un poco como Alberto, sí que en carrera, bueno, en las que no, sí que voy mirando un poco el potenciómetro, porque aún no tengo esa experiencia de intentar siempre mover los vatios que me tocan, y sí que es verdad que miro el potenciómetro, pero en los días de carrera de ruta, pues no, ni lo encendería, porque solo me vale para mirar cuándo tengo que comer y cuándo tengo que, bueno, beber o lo que sea, pero ya digo, la potencia es, yo creo que en carrera tiene que ser, bueno, a tope, a tope hasta saber guardar las fuerzas cuando las tienes que guardar y hacer el esfuerzo cuando se debe. ¿Tú crees que al final los prohibirán, Alberto? Bueno, a ver, no sé, no es fácil desde el punto de vista de que también hay marcas que invierten muchísimo en ello, pero yo creo que es perfectamente compatible, o sea, la mejor herramienta, si tú quieres subir de nivel, tu rendimiento, tanto en escalada, bueno, en general, en el ciclismo, es entrenar por vatios, entrenar por potencia, lo único que, bueno, tienes que tener gente que te asesore para que puedas controlar eso, si no, al final es un número más que no le das mayor importancia. Pero el problema es que en carrera hay corredores con personalidad que creen en ellos mismos, que creen que cuando se va en carrera se va, por ejemplo, como está diciendo Enric, y hay otros corredores que, en cambio, si ven unos números muy altos, cuando, por ejemplo, va tirando un equipo Sky a un ritmo muy alto y van a ruede, ven unos números que casi no mueven ellos entrenando, dicen, uff, no voy a atacar, si ataco me voy a quedar seguro, voy a aguantar aquí lo que puede y ya está. A lo mejor tiene unas piernas impresionantes, pero como está viendo ese número, se bloquea y prefiere estar tranquilo y únicamente aguantar lo máximo que pueda, ¿no? Yo creo que entonces, en cuanto al espectáculo, lo frena un poco, al final, es igual incluso que en las Contra del O, en las Contra del O, yo, para mí era imposible ir manteniendo un vatio, no es que fuese imposible, sino que yo dije, a ver, había veces que tú intentabas no mover más vatios de la cuenta al inicio, porque luego al final, pues entonces a lo mejor no podías moverlos, y dices, venga, pues muevo menos para luego en la parte final ser regular y seguir moviendo lo mismo. Pero claro, llegas a la parte final y aunque has movido menos al principio, no eres capaz de mover eso. Entonces, había veces incluso que tenías que salir fuerte y luego si vas un poquito a menos, pues vas un poquito a menos, ¿no? Entonces, quizá habría más explosiones, sería un ciclismo un poco más intuitivo, pero no es fácil que lo prohíban. Será más fácil que lo prohíban una vez que el aficionado sea consciente de cómo puedes controlar una carrera si controlas bien los vatios. Porque el problema es que había la gente, pues por lo general, sabemos muy, muy entendidos y es lógico y normal, porque es algo complejo, no saben realmente cómo funciona la potencia. Entonces, es complicado saber la influencia tan grande, pero desde mi punto de vista tiene mayor influencia incluso que el pinganillo. Ahora que hablabais de esto, en lo que coincidís, os parecéis en esto y en muchas más cosas. Para empezar, en la edad. Tú despuntaste, empezaste a demostrar el gran campeón que ibas a ser con la edad de Enric. ¿Qué veis cada uno en el otro que os reconocéis? ¿Qué ves tú de Alberto y qué ves tú de Enric en vuestros ciclistas? Empieza él. Bueno, yo sí que veo que desde pequeño siempre me han dicho encima de la bicicleta, te parece mucho, mucho Alberto. Y bueno, en los resultados yo nada, no he hecho nada comprado con él. Pero sí que es verdad que la vuelta, esta vuelta pasada hice podio y bueno, él empezó, ganaste con 24, 25, 24. Ganó el primer tour con 24 y bueno, yo no he hecho nada, ya te he dicho, comparado con él, pero es un saltito más que he dado en la carrera y como siempre digo, me encantaría tener su palmarés al final de mi carrera deportiva. Yo me reconozco en bastantes cosas. El otro día ponía una foto en las redes sociales, ¿no? Ahí y hubo una cantidad de comentarios tremendo que decían, ¿cómo se parece a Enric más? Y es verdad que cuando, sobre todo en los primeros años míos de carrera, pues era, estás más finito porque luego ensanchas un poco, ¿no? Entonces, cuando estábamos a lo mejor fuera del sillín en foto, luego en bici a lo mejor somos un poco, sobre todo él y yo nos veremos diferentes porque nos conocemos muy, muy bien. Pero en algunas fotos sí que es verdad que guarda cierta similitud. Y luego hay una cosa que yo creo que es bastante parecida y es en la vuelta del 2017, por ejemplo, cuando dije que aquí estaba un posible sucesor. Vaya marrón que le metiste al chaval. Sí, pero lo que, por ejemplo, muchos verían como marrón, él no lo vio como marrón. ¿Por qué? Porque creen sus posibilidades, porque le gusta la presión y sabe llevarla. Eso es una cosa fundamental. A mí igual, yo, eso de ir a una carrera sin presión, eso no se me pasaba ni por la cabeza. La presión, me encanta la presión. Cuando no tenga presión es porque no tengo que estar en este sitio, ¿no? Entonces, yo lo pensaba de esa manera. Y luego también, en contra de él, él también se desenvuelve muy bien. Es un corredor que se desenvuelve muy bien y, además, con el paso de los días, la recuperación, que es igual que en mi caso. Entonces, sí que en muchas cosas veía bastante similitud. Y también apunta y dispara, porque yo le hice una entrevista hace un año y medio ya y decía, el año que viene voy a la vuelta a hacer cosas grandes. Las hizo. Y este año, en la misma entrevista, esta vez en el podio de Cibeles, me dijo, ¿no? El año que viene algo más. ¿Algo más qué significa, Enric? Y me dijo, el Tour de Francia. Pues, aún no le he hablado con el equipo. Bueno, se ha hablado, pero aún no se ha decidido. Me gustaría estar en el Tour, pero algo más que lo que hice en la vuelta es ganar el Tour. Y eso es, no es imposible, pero es muy, muy difícil. Voy a trabajar este invierno para intentar hacer algo bonito ahí, pero, como he dicho, necesitas mucho, bueno, suerte de todo. Necesitas todo durante la carrera, que son tres semanas. Pero, bueno, como he dicho, voy a trabajar para intentar hacer lo mejor posible. Y necesitas algo más, que él no lo va a decir. Él no lo va a decir. Pero, necesitas también un equipo muy potente a tu alrededor, que te pueda arropar. Enric, al final, también por juventud y la situación, porque hay situaciones en las que eso, pues, ahora mismo está en el Quick Step. Es un equipo que le está permitiendo crecer muy bien, pero, desde mi punto de vista, no le vamos a preguntar a él, que no queremos comprometerle. Desde mi punto de vista, creo que hay equipos que podrían arroparle muchísimo mejor en sus objetivos. Tampoco se tiene que agobiar, porque al final es un corredor joven. Lo único que, bueno, al igual que también digo esto, yo no soy de los de estar sentado, sino, o sea, es de los de decir, toma nota y cuando tengas que hacer la siguiente lección, hacer una lección donde el proyecto deportivo pueda ser el mejor en todas las garantías. Lógicamente, luego influye en cantidad de factores, que hay veces que por una cosa no es compatible, otras tal, entonces, es así. Pero es importante saber que, sobre todo en un tour de Francia, puedes hacer muy buen tour sin equipo, pero ganar el tour es, a día de hoy, prácticamente imposible, cuando no tienes equipo. Oye, pedazo de consejo que te ha dado, ¿eh, Enric? No sé si lo tomarás o no, pero el consejo está ahí. Es un buen consejo, lo voy a tomar, pero, bueno, este año tengo firmado con ellos, así que, bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro. Opiniones al margen, es cierto que tu equipo está más diseñado para las clásicas, para etapas o jornadas de un día, o para ganar etapas o cosas puntuales. Igual no para disputar una general, y si lo hace, a lo mejor no para darle los galones a un chico de 23 años que harás 24 el año que viene, ¿no? Así es. Bueno, tenemos a Elía, o, bueno, los sprints que van a dar grandes vueltas a ganar etapas como hicieron el año pasado. Y, como has dicho tú, es un equipo de clásicas, es un equipo belga, y le encanta, le encantan las carreras de un día, le encanta ganar las carreras esas como Flandes o Rubé, y el equipo está diseñado para eso. Josué, tengo la solución. Dale. Tenemos que conseguir un sponsor para la Fundación Alberto Contador, y sacar el equipo World Tour español con Enric Mas, de líder. O sea, ya está. O sea, estuvo cerca hace dos años, me han dicho muy buenas fuentes. Estuvo muy, muy cerca, estuvo muy, muy cerca, sí, hace dos años, y seguimos trabajando, además, duramente, o sea, trabajamos súper duro, pero con la tranquilidad de estar súper felices con el equipo juvenil, el equipo sub-23, y el equipo continental. Lógicamente, estamos mirando para el futuro, para seguir creciendo, junto con mi hermano Fran y con Iván Basso, que los tres somos una piña tremenda, y bueno, seguimos pensando en dar el salto. Lo único, bueno, no sabemos si estaremos a tiempo, pero en el futuro, Dios dirá. O sea, que más que un consejo, igual Enric te está tirando una oferta de curro. Ojalá, ojalá sea así, ojalá encuentre un patrocinador, haya un equipo más World Tour en España, y bueno, yo creo que no me importaría nada ir para, bueno, correr para el equipo. Lo cierto es que tuvimos unos años de bajón en cuanto a ciclistas españoles. Hubo un descenso bastante grande después de la desaparición, por ejemplo, de Euskaltel, pero ahora está volviendo. Yo no sé si de World Tour, pero sí de ciclistas españoles, de equipos continental, como es el vuestro, de primera o de segunda. Bueno, no sé si está habiendo un resurgimiento, pero va mejor la cosa. Que solamente a lo mejor esté el equipo Movistar, que bueno, tenemos que celebrar todos que han renovado patrocinio, pues World Tour en España no es lo mejor. Sería ideal que hubiesen más equipos de la máxima categoría para dar salida a muchos talentos que se quedan por el camino o que ya literalmente no hay espacio para poderles dar salida. Pero bueno, sí que se están haciendo cosas bonitas y hay una cosa que es una realidad. Cada vez se ven más bicicletas por todos los sitios. Al final es un deporte tan saludable. Una pregunta que me hacen cantidad de veces ahora es cuando te juntes a lo mejor con deportistas retirados de otros deportes. Y por la mañana y tal, cuando te levantas, ¿qué tal? Y digo, yo perfecto. Y dice, ¿no te duele nada? Y digo, ¿qué va? Digo, el ciclismo para eso es una maravilla. Es un deporte que tal. Y bueno, y ahora ya que encima están las eléctricas ya... Que son una pasada, ¿eh? Las he empezado a usar yo ahora y no veas, es una maravilla. Se va mejor que con las normales, ¿no? Bueno, cuando la coges te cuesta soltarla, ¿eh? Sí, sí, cuando la coges, te empiezas a coger el gustillo y te cuesta, sí, porque subes por rampas tremendas, ¿no? Pero también hay que dar pedales, ¿eh? O sea, de carretera no he cogido, he cogido de montaña. Me han dicho que las peores pájaras son las de las eléctricas. Hombre, sobre todo cuando llegaste a batería. No, pero dicen que como te crees que no haces ejercicio, no bebes, no comes, cuando llevas cuatro o cinco horas... Sí, sí, no, no, no. Hay algunas que son una auténtica pasada y son súper divertidas. Oye, volviendo al tema del tour, no quiero que se nos escape, que lo hemos dejado por encima. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Y qué te parece a ti a nivel de recorrido de este año? Para que empiece él, que a mí me cuesta recordarlo ahora, recorrido. Yo he visto, bueno, he visto un poco el recorrido, lo he estudiado un poco y creo que es un tour bastante duro. Se hacen, creo que muchas etapas, bueno, en altura. Creo que es un poco más de 1.200 metros. Y sí que es verdad que hay poca contra de dos. El primer día que es una contra de dos por equipo por si a mitad de tour creo que es el 13 o 14 de la etapa, que también son 27 kilómetros. Pero quitando esto, el tour es bastante duro. Como hemos dicho antes, yo llevo un equipo para llano, que es donde, bueno, donde creo que lo voy a necesitar más. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Alberto lo sabe porque él ganó un tour en los hoteles, como decimos los periodistas. El titular es bonito, pero fue así. ¿Hay más cosas fuera del ciclismo o paralelas tan duras en el tour como el propio Tour de Francia? A ver, el tour es la carrera, que se lo puedo decir a Enric, yo ha sido la carrera que menos he disfrutado como tal allí. Porque al final es la carrera en la que más tensión, más presión, más todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas luego al giro, llegas a la vuelta y tienes un poquito más de relajación, pues te permite disfrutar muchísimo más de la carrera y de todo. Entonces, el tour quizá de las tres grandes vueltas es la que el corredor menos disfruta. Porque la guerra ya en los equipos empieza antes de ir al tour. O sea, en la selección, en las training camps, ya demostrando para ganarse la plaza. Uno porque es un amigo de uno, otro porque es amigo de otro, otro porque va bien en llano, otro porque va bien en subida. Metemos cuatro de subida, cuatro de llano. ¿Cómo hacemos? Al final es un jaleo. Entonces, tú luego vas al tour, como no andes bien, o sea, y hayas dejado a casa a uno por no andar bien, olvídate de renovar. Eso sí, si luego va bien el tour y se gana, o sea, y consigue buenos resultados, el contrato pues va para arriba, ¿no? Pero es un arma de doble filo y a ver, yo creo que Enric lo bueno que tiene es que si va al tour no va como favorito. Entonces, él se puede preparar como si fuese un favorito y luego ver hasta dónde le llegan sus piernas. A ver, lo que tiene que intentar salvar son días de cortes en llano con abanicos. Su equipo se maneja súper bien, pero hay que tener en cuenta que seguramente pues apuesta en las etapas en llana por Viviani. Entonces, ahí es donde él tiene que intentar agarrarse a su equipo para esos días e incluso salir beneficiado y luego ir a la montaña hasta donde lleven las piernas. Pero la carrera se la tienen que hacer otros equipos. Eso en positivo. Y en negativo, ¿qué le podrías aportar de tus vivencias allí, de tu experiencia, en las buenas y en las malas, de los palos que te has llevado en el tour? ¿Qué es lo que le puedes recomendar que no haga o que evite tener que hacer? Que no haga o que evite en el tour. Bueno, no, quizá lo único que podría decir en el tour es que quizá son las las ruedas de prensa más incómodas de todo el planeta. Porque cuando estás haciendo todo bien, te estás disfrutando de la carrera, te salen con preguntas que no vienen a cuento, que son algo extra deportivo y eso es lo que tienes que empezar a intentar lidiar. Eso es una cosa que sobre todo cuando ya es el maillot amarillo tienes que saberlo ya de antes que te va a pasar y bueno, llevarlo y torearlo con naturalidad. Enric seguro que tiene en su mente no nos lo va a decir pero tour, tour, y tour y lo que quiere es ganar el tour. Entonces, cuando tú quieres ganar el tour te has visto, te ves los tours, te ves todo, te ves situaciones de carrera que se dan. Entonces, al final, yo no era de ver la historia del ciclismo pero yo había visto muchas ruedas de prensa incluso de gente en el tour porque salían de rebote porque salían de rebote y veías que eran ruedas de prensa complicadas. O sea, al igual cuando tú estás en la Vuelta a España o cuando estás en el Giro de Italia lo que se habla únicamente es de lo deportivo cualquier polémica que surja en el tour va a ser motivo de pregunta 20 veces más que tu rendimiento deportivo. Pero es así. Y la gente en mi pueblo me preguntaba vale, tú montas en bici pero aparte ¿en qué trabajas? Claro. Y yo cuando gané en Plato de Bell iba con el mayor de mejor joven e iba segundo en la general me hicisteis una conexión en directo vosotros de Televisión Española y yo aluciné mi pueblo estaba en la calle. O sea, mi pueblo entero estaba en la calle viéndome y el pueblo de mis padres en Extremadura barca rota igual y dije ¡guau! Esto es el tour y todavía no había ganado el tour ¿no? Luego cuando se ganó pues imaginaros es algo increíble la vuelta también es súper bonito porque es la de casa y tiene un encanto tremendo pero el tour el tour hace que que te reconozcan en todo el planeta te cambia la vida el tour te cambia la vida. ¿Tú crees Alberto y también te la voy a hacer a ti para que hableis del tema que si no hubieras tenido esa bronquitis o ese enfriamiento que sufriste en la cobatilla estaríamos hablando con un maillot rojo de la vuelta? A ver, yo personalmente creo que podría haber estado en su mano. De hecho, yo creo que un par de etapas más y tal y como estaba yendo lógicamente los toros desde la barrera se ven muy bien pero era claramente el corredor que mejor estaba recuperando de esfuerzo tras esfuerzo. ¿Tú en algún momento lo viste factible, Enric? Sinceramente no. Bueno, el último día en la gallina cuando vi que me dijeron por el pinganillo que Jay se había quedado pensé un poco en la pájara que había cogido en el giro y pensé a ver si tengo un poco de suerte y le he dado otra pero no, no fue así. Se quedó para bueno, para ver como bueno, se quedó porque no quería explotar creo yo y sí que la verdad que la primera semana a mí me costó un poco llevaba casi desde Suiza sin correr porque corrí dos días me caí y me tuve que retirar por un bueno, por un problema de la rodilla y llevaba muchísimo tiempo sin correr la primera semana las pasé un poco putas así que es verdad y bueno poco a poco sí que como dice el Iván un poco recuperando mejor que los otros pero yo ya digo yo no cambiaría nada de la vuelta ese día perdí tiempo en la cobatilla perdí tiempo en la gallina porque no me esperaba ni me esperaba su ataque y cuando arrancó él me esperaba que tanto como Astana como Movistar pues cerraría el hueco no fue así al final fui segundo pero ya digo antes de empezar la vuelta hubiera firmado un segundo este año quiero no disfrutar de bueno del invierno quiero hacer un poco más de fondo que los años anteriores que empezaba en Australia y como digo este año quiero bueno entre fondos y estar en casa un poco más durante el invierno disfrutar de las navidades con la familia y voy a empezar en Algarve después me voy a concentrar en altura para hacer el primer bloque en serio serio que será Cataluña País Vasco Flecha y Lieja y y después de eso bueno voy a Suiza descansas otra vez y otra concentración otra concentración en altura y después ya a Suiza Plani ¿qué tal lo ves? se parece al que hacía esto al final lo veo lo veo bien lo veo bien ha hecho algún par de cositas de modificado pero pero bien bien yo cortaba un poquito antes yo las las ardenas normalmente no las hacía porque me gustaba ya parar en País Vasco pero pero bueno es que él es muy joven tiene motor pase más le sobra fuelle oye antes que se me ha olvidado no quiero dejar la oportunidad de preguntaros que os parece la espantada de Sky o el anuncio de que el equipo que ha controlado de una manera tan potente el pelotón anuncia que un año y probablemente se vaya yo no lo veo como espantada yo creo que ojalá ojalá y cada sponsor que entre en el ciclismo se quede nueve años sería el paraíso yo creo que Sky ha hecho historia en el ciclismo llegó para intentar revolucionar y pasar un poco el dominio que tenían en la pista a la carretera y en cierto modo lo han conseguido han aumentado el nivel del ciclismo en cuanto a a velocidad en los puertos subiendo los puertos ahora todos vamos más rápido que antes porque tienen muy buenos sistemas de entrenamiento y de preparación y yo creo que al final Sky también pues creo que ha estado comprado ahora por una empresa de Estados Unidos al final cuando hay compras en multinacionales en empresas cada uno tiene su estrategia y hay algunos que una estrategia creen que es la acertada y otros la desacertada de mi punto de vista ojalá todos los sponsors duraran como Sky y al igual digo que tiene el sponsor más alto de todo el de todo el pelotón también yo creo que tiene bastantes posibilidades de poder conseguir un relevo porque tienen unos unos resultados que que les avalan entonces yo lo veo súper normal y más que porque verlo de manera negativa al contrario o sea lo veo porque al final con un periodo de 5 años 7 años tú haces una imagen de marca tremenda en este deporte que gala ya en el mundo entero y puedes también invertir luego en otros deportes a lo mejor estaría bien que que igualaran los presupuestos con los otros equipos y no tuvieran el presupuesto que tienen ahora a lo mejor pues el turno sería no sería igual o no correrían igual no correríamos igual yo no he ido nunca al tour pero siempre me han dicho que o lo que he podido ver por la tele pues pues sí que es verdad que se ve que el equipo sky pues está un punto por encima porque por el presupuesto que tienen pues pueden coger ocho corredores que son buenísimos que podrían ser líderes en otros equipos pues que están trabajando para para el líder de bueno o Chris o Thomas y pero bueno yo creo que como ha dicho él no creo que no van a tener problema encontrar un sponsor nuevo y bueno nada más señores ha sido un placer este encuentro el placer ha sido también mío un placer estar con con vosotros y y con Enrique ante una temporada en la cual le seguiremos muy muy de cerca también el placer ha sido mío y a ver si os puedo dar muchas alegrías este año ojalá sea así y nada espero que nos veamos pronto bueno vamos a tomarnos una una cervecita ah bueno tú no puedes yo no puedo yo un zumito un agua tú un aquarius venga a chicos